No, no, easy till cero, dark mess, yeah, yeah, yeah Olvida mi caricias, sé que nunca supe amarte Mami, qué ironía, ahora me pierdo buscándote No me quieres más y no quieres pagar el precio No me demuestra amor si sabes No puedo pensar en que todo aquello dolía Diciendo que soy un diablo pero eso mami lo sabías Andaba loco por la ciudad buscándote Te digo que estoy bien pero tengo ansiedad Solo esto me va a calmar Viajemos lejos hacia Andromeda Y que nadie nos vea La noche empieza baby sin pelea Sé que es una diablo me va a quemar Ardemos en el infierno ya que más va Abriló como Nueva York Nunca supe qué pasó Sé que cuando nos juntamos siempre perdemos el control Y llevame pa' despacio mami Y dime que no sé si quieres otra noche conmigo No sufro si muerto esta cosa de vampiro Solo por la noche ya las luces ni se ve Y yo te busco pensando que un día te encontraré Ya no, nena no lo puedo soportar Mi cabeza a punto de explotar Sé que nunca lo entendiste Me alejé de ti para no verte triste Y sé que mis demonios aún me quieren casar Cada vez que pienso en cómo estarás No intento pero no puedo olvidar No puedo olvidar, no puedo olvidar, no puedo olvidar No sé cómo estar, no sé cómo estar, yo quiero saber No me demuestra amor si sabes No puedo pensar en que todo aquello dolía Diciendo que soy un diablo pero eso mami No sabías Andaba loco por la ciudad buscándote ir Te digo que estoy bien pero tengo ansiedad Solo te me vas a calmar Viajemos lejos hacia Andromeda Dime que tal, que quieres que le hagas baby Sigo por la calle, fumo y vivo Genesis Quieres que le llegue y no es fácil Sigo guilla por la calle Cuando tú me llamas no sé qué decir Baby no me mientas, piensas en mí Sigo en otro mundo sin Reebok Thrill Soñaba a Venecia y luego pa' qué Y sálvame Antes que sea ya muy tarde Antes que sea ya muy tarde O mejor aléjate Y piensa en salvarte tú antes Y piensa en salvarte tú antes Tú y yo lejos sin teres de nadar Siempre sueño que todo va a cambiar Paso el tiempo y todo sigue igual Mi cabeza dando marcha atrás Añadme 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 Gracias por ver el video.